Estamos aquí en el Hallow Fest y estamos preguntándole a todos los asistentes ¿A quién de sus idols besan, matan y se casan? La verdad es que está bastante interesante las respuestas, ¿eh? Vengo con Jules porque es la traductora oficial de los idols, entonces me va a traducir a mí. ¿Este grupo cuál es? ¿TWICE? Mi amigo es de Gutsu TV, el canal de Gutsu TV. ¿Naceo? ¿No Moreno? ¿Moreno? ¿Moreno? ¿Qué voy a invitar? No, yo no traigo dinero, Jules. Ok, chicas, nombres. Isabel. Sophia. Me llamo Ines. Mariel. ¿De dónde vienen? Coreana. Ah, muy bien, yo dije, puede ser que vengan de aquí, de la Agrícola Oriental. ¿Tres idols muy importantes para ustedes, individuales? Jimin. Dio. Jungkook. ¿A quién besan, con quién se casan y a quién matan? ¿A quién besas? Dio. ¿A quién con quién te casas? Seong-Goo. ¿Seong-Goo? ¿Y a quién matas? ¡No! Bueno, pues me encontré con alguien muy imponente. Así que, dime tres nombres de los idols más importantes para ti. Sana, Hechu y Mina. Me caso con Sana, beso a Mina y mato a Hechu. Ah, fatal, ¿por qué matas a Hechu? Porque me cae gorda, ¿no? Porque me cae gorda. Bueno, pues voy a seguir con él, le voy a pedir que me cargue para poder ver el espectáculo bien. Ok, chicos, misma pregunta para los tres. Limino, Yuho y Jongye. Yunyon-Wa, Jisoo y Shounu. Iam, G-Dragon y... Ay, es que es muy difícil decir. ¿Tres? Ya dijeron ellos, qué tan difícil es. Es que yo soy multifando. Yo soy... Yo colecciono todos, ¿no? Rápido, G-Dragon. Iam y Bono. Yo soy, ¿no? Yo soy, Iam. Y Bono, Bono de YouTube, ¿no? Bono de YouTube. Bono de Monster. Ah, Bono. Besan, se casan y matan. Tienes que hacerlo, no hay manera. No. Si no, el K-Pop se acaba para siempre. No. El primero, pues... ¿El primero qué es? O sea, ¿el qué? Lo mato. Alimino. ¡Oh! Acá. ¡Uh! ¡Los diez! Me caso con Young Yeh y beso a Yuhon. Bien, bien. Sin temor, sin temor a represalias, ¿no? Beso, Jisoo, obviamente. Caso con Young Y y mato a Shounu. ¡Oh, así! No me tiento el corazón, no me tiento el corazón. No me tiento el corazón. ¿Y? Mato a G-Dragon. ¡Oh! Porque ya vivió lo que tenía que vivir, ¿no? De Idol, de Idol. Sí, me toca. Me caso con Ayer y beso a Bono. Y beso a Bono. De... ¡A Bono! A Bono. A Bono de tierra. No puede ser. ¿Qué nos esperamos? ¿Qué nos esperamos? Pregunta rapidísimo. Ajá, ok. ¿No? Y Che, esto tienen que responderlo así. Ok. Tres Idons importantes para ustedes. Maestro, ¿podemos hacer grupo de cinco? No, tres. Tres, nada más. Lee Minho, Lee Yunshin y Young Hyung. Lee Minho, G-Dragon y Top. ¿Por qué crees? ¡G-Dragon! 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 Ya, de la gente. Fandom, ¿no? Ya, sería el colmo que no lo dijera. Sí, Lee Minho primero. Segundo, Lee Gunsuk. Y tercero, Park Hyunsik. Ajá. Primero, Lee Minho, Heo Yunshin y Lee Young Hyung. Importante. Besan, se casan y matan. Vámonos. Mato por Young Hyung. No, no, no por. Ah, no. No por. Ah, a ver, otra vez. Ah, ya, basta. Ya, por favor. Moreno, perdóname, otra vez. Ok, me caso con Youngshin, mato a Young Hyung y beso a Minho. Ok, ok. Me caso con Lee Minho, beso a G-Dragon y mato a Top. Matar a Park Hyunsik, besar a Lee Gunsuk, casarme con Minho. Con permiso de ellas, ¿verdad? La nombesta bendición. Besar a Lee Minho, casarme con G-Dragon y matar a Young Hyung. ¿Por qué? Con esta clase de fans, ¿para qué queremos enemigos, no? Herman. Por último, ¿a quién besamos? Quiero beso... Y Minho. Casa... Sugar. A mí. Y quiero matar. Igualmente tú. Todos me matan a mí, pero bueno, ya fue su última opción y obviamente ya les queda. ¿Cómo te sientes, Jayden? Segundo día, ¿no? Que te presentes hoy. Así es, el segundo día que me presento en el Hallyu Fest. Me la estoy pasando increíble. Ayer estuvo uno de mis fans número uno y aquí otra vez lo tengo presente. A ver, ¿dónde está? Aquí enfrente de mí. ¿Qué vas a cantar hoy? Mi primer sencillo, que se llama Así como tú, traje un mix de los chicos de Double Let's Five Ball One y bueno, otras... Paquetaxo, ¿no? Traje un mix de paquetaxo. De sabritas, de chetos. Dime tres saldos importantísimos para ti, solo tres. Momo. Jimin de AOA, que ya no existe. Lisa. Besas, matas y te casas. Me caso con Lisa, beso a Jimin y mato a Momo. Pregunta Juns, ¿tres saldos importantes para ti? Siwon, Siwon, Ki y Seongyu. Ok. Me caso con Siwon, beso a Ki y matas. ¿A quién beso? ¿A quién beso? Y matas. Importante, chicas. Escuchen, escuchen esto. Me mato yo. Buena, buena respuesta. Te la voy a dejar así. Somos Onis, ¿no? Con Flor y con Sol. Ven, Sol. Oye. Dio, a Donghe y Dio Bi. Jin, le monstruo, Bi. Ok. ¿A quién besan? ¿Con quién se casan? ¿Y a quién matan? Beso a Donghe, me caso con Dio y mato a... Pues ya quedó, ya. Pues sí, a Tio Bi, ¿a qué? Beso con Jin, caso con Bi y mato remoto. La banda, la banda importante. Muchas gracias, chicas. Caramelo. Ya gritando como... ¡Añanceo! ¡Aaah! ¿Tres idols importantes para ti? Ay, te voy a decir a mis vías, entonces. A tus vayas, exacto. Sí, vayas. ¿Por qué vayas? Vías, a tus vías. Este... De comunicación masiva. Primero Bobby, luego Jackson Wan y luego diría que Bi. Perfecto. ¿A quién besas, con quién te casas y a quién matas? Oh, no. Oh, no. No, ya pensé, ya la regué. Ya la pensé. Beso. Ya la regué, era como una porra, ¿no? Sí. Me caso con Bobby, me beso con Jackson. No, pobre Bi. Y ya sabemos la respuesta. Ahí todas las ARMYs. Hola, yo soy Chema. Yo soy Pablo. Yo soy Moreno. Yo soy Yanny. Y yo soy Oscar. Y juntas somos... ¡Legend! Ah, ¿viste cómo también entré? Tres idols importantes en su vida. Rápido, rápido. Oh, my God. No, te veo un pila. Boa, Jimin. Y, y, y. Ah, se me fue. Ay, no sé, ya no tengo ni... Chiwon. Jenny y Lisa. Sana, Nana y Lisa. Sonmi. Shakira, no, no es cierto. Ricky Martin dice. Baekhyun y Chanyeol. Ok. ¿Se acuerdan de...? Tú ya no dijiste, te voy a descalificar, eliminado. ¿A quién besan? ¿Con quién se casan? ¿Y a quién matan? Vámonos. Beso a Lisa, mato a Chiwon, me caso con Jenny. Buena esa, ¿eh? Sin pensarla, vámonos. Me caso con Nana, beso a Lisa y la que se me olvidó la mata. ¿Por qué no es importante? ¿Por qué no es importante? Ok, yo me caso con Sunmi, beso a Chanyeol y mato a Baekhyun porque somos iguales. Ah, rivalidad, ¿no? Y mato a Caramelo porque viene con mucho cabello, ¿no? Con mucho cabello que yo. Nos vemos en el próximo video, chicos. Muchas gracias. Un saludo para todos en Amiguts. Una, dos, tres. Bye. Saludos y adiós. Adiós. ¿Cómo se dice adiós? Ven con la traductora oficial. Añón, añón, añón. Añón, añón. Gracias por ver el video.